Ready for Tabata 5, 4, 3, 2, 1, go Yo no tengo la culpa Cada vez que te acercas a mi Solo quiero verte más Una vez y otra vez Si te hablo no quieres hoy No sé que quieres de mi Porque sigues aquí 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go No me digas que no quieres verme No me digas que no, no me digas que no No me digas que no quieres verme 3, 2, 1, break ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!